La heredera al trono está muy comprometida con este nuevo camino que tomó, desea hacerlo con buena predisposición y responsabilidad. El 2023 fue uno de los años más importantes para la princesa Leonor, 18 años, en lo que va de su corta vida. En estos 12 meses terminó la escuela, comenzó su formación castrense en la Academia Militar de Zaragoza, juró la bandera, llegó a la mayoría de edad y juró la constitución, todo junto al cabo de unos cuatro meses. La princesa Leonor transita un camino mucho más serio para convertirse en reina. Por eso está tomando mucho más protagonismo en los actos constitucionales, no importa que tenga clases en la Academia Militar, siempre le conceden permisos especiales. El último que le dieron fue para acompañar a sus padres a la apertura de la decimoquinta legislatura de las Cortes Generales, según el medio Monarquía Confidencial. Algunas fuentes consultadas por ellos les confirmaron que esta decisión de que Leonor asistiera al acto fue tomada por el propio rey Felipe. Leonor lleva toda la vida protegida por sus padres, pero ahora, con la mayoría de edad, su deber es adquirir los consejos, y conocimientos que en su momento asumió el entonces príncipe Felipe, confirmaron al mencionado medio. La princesa Leonor tiene obligaciones que no puede dejar atrás. Lo cierto es que la princesa Leonor siempre se mantuvo en reserva, y muy protegida por el rey Felipe y la reina Leticia. Este hermetismo que había sobre ella se rompió desde que llegó a la mayoría de edad, y comenzó a ser prácticamente un asunto de estado. Es por eso por lo que el monarca español está tan ocupado en que su hija mayor salga del cascarón. Y comience a aprender todo lo que él sabe. Por otro lado, también justifican las faltas de la princesa de Asturias a clases por su enorme responsabilidad y compromiso. Se trata de una excelente alumna, y está predispuesta en cada una de las actividades que se realizan en el centro de formación castrense. Tiene también una excelente relación con sus compañeros, ya forjó una amistad con la mayoría de ellos, y se muestra mucho más extrovertida en público que antes. El rey Felipe está también muy comprometido a que la princesa Leonor aprenda todo lo que necesita, desde que llegó a los 18 años está claro que, si algo llegara a pasarle, sería ella quien tomaría rápidamente su lugar, por ende, desea que tenga todo lo necesario para no sufrir demasiadas críticas en casos de emergencia. El punto de mira Otro tema que se comenta por todos los medios acerca de la princesa Leonor es sobre su vestimenta. Hay quienes consideran que los estilistas le dan looks demasiado adultos para una joven de 18 años, otros consideran que se ve mucho más fresca, y que estos atuendos solo ayudan a que posea autoridad.